En el día de la fecha ya se ha subsanado la falta del elemento para tomar la denuncia. Los vecinos que necesiten llegarse a la comisaría de Huerta Grande para formular algún tipo de trámite judicial, lo pueden hacer a partir de hoy. Quiero aclarar que siempre se ha brindado el servicio. Por una cuestión de que estamos incapacitados electrónicamente para brindar ese servicio, se le ofrecía a las personas trasladarlas a la comisaría de Villa Yardino para que ahí formulen la denuncia. Para que esas personas que no tenían medio de movilidad se les ofrecía la unidad móvil para trasladarlos y después volverlos a traer a la jurisdicción. Comisaría, ¿qué había pasado? ¿Por qué Huerta estaba sin computadoras? A través de la tormenta eléctrica fueron afectados lo que son los monitores y parte de los elementos que tiene la comisaría, el juzgado de paz y el registro civil. No solamente fue la comisaría, sino muchas dependencias que están en el mismo sector fueron afectadas por esto. Es un imprevisto, no es algo que podíamos prevenir, pero bueno, gracias a Dios ya lo hemos podido subsanar. ¿Cómo se solucionó el problema? ¿Se dio material nuevo? ¿Se sacó de otras dependencias? Se hicieron las gestiones y la titular de la dependencia lo pudo subsanar. Comisaría, imagino que esto tiene que ver con un registro electrónico, que tiene que ver con fiscalía también, pero no está la opción de la denuncia manual, digamos, como era antes. Las unidades judiciales solamente tienen este sistema, ¿sí? Las comisarias, salvo la falda, las otras dependencias policiales no tienen ese sistema. No están digitalizadas, no están informatizadas. Nosotros estamos con el viejo sistema que es formular la denuncia en papel, la firman y se manda en consulta. Este es el caso de Huerta Grande, ¿no? Gracias.